26 días después de las elecciones generales, la vicepresidente Kamala Harris mandó un video dirigido a sus partidarios que sorprendió a los usuarios de las redes sociales para platicar sobre esto. El día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz News, a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz y a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz. Bienvenidos. Alfonso ya está ahí con la risa. No sé si es por el video, Alfonso, o de qué te estás acordando, pero ya nos contarás. Pero sí, realmente lanza este video que le ha dado la vuelta a redes sociales. Ya hay por ahí unos memes. Quiero comenzar con sus impresiones. Comienzo contigo, Alfonso. Me parece que ya está ya de fiesta, ¿no? Ya está temprano. Mira, primero que nada me llama la atención que el Partido Demócrata se preste a hacer público parte de este video, ¿verdad? O sea, es evidente que no deja ver bien a Kamala Harris. No sé por qué lo hace en público. Pero mira, vimos la Kamala tradicional, ¿no? La ensalada de palabras, una verborrea interminable, hablando mucho y diciendo muy poco, ¿verdad? Pero había algo más. Se ve cansada, llama la atención porque acaba de estar varias semanas de vacaciones en Hawái, pero también daba la impresión, y algunos están especulando en las redes sociales, que quizás estaba algo intoxicada. O sea, si me lo dijeran, no quiero especular, quizás no lo estaba, pero si a uno le dicen, mira, está tomada, la gente se lo cree al verla. O sea, honestamente no entiendo por qué hicieron público este video, pero bueno, si ella está preparando su regreso, este no es el video para hacerlo. Vanesa, ¿cómo lo ves tú? Sí, pues se ve un poco extraña también. Sí, se ve cansada, se ve un poco despelucada. Es raro, es raro, pero también es raro todo lo que dice. Es raro que le agradezca a Biden, es raro que le agradezca a los donantes. O sea, precisamente cuando tienen un problema de dinero, cuando han quedado endeudados, cuando todo el mundo les está criticando y ella vuelve y saca el tema. O sea, de verdad, no sé quién les está diciendo que esas son buenas ideas. Es muy raro. Y nada, creo que lo que vimos es un video que confirma una vez más que a esta señora le cuesta mucho trabajo hilar, que le cuesta mucho trabajo ser concreta y que a veces se enreda ella misma en las cosas que está diciendo. Ahora, lo que muchos preguntan, y retomando lo que tú estás diciendo, ¿cómo le puede pedir a su gente seguir luchando cuando precisamente todavía debe dinero su campaña? Cuando hubo personas que apoyaron con montos muy grandes la campaña de Kamala Harris y se sabe que aún así están debiendo dinero. ¿Por qué sigue haciendo este llamado a que sigan apoyando? No sé, a mí también me parece bastante raro, como se ve en el video, no sé qué pienses, Orlando. Precisamente este video es la muestra de que se quedaron sin dinero para pagarle los salarios a los productores y contrataron a un 7-Eleven y les dijo que era fantástico mandar. Están a la deriva, ¿no? No solamente es una campaña que está a la deriva, es un partido que está en una profunda crisis. Creo que el golpe que recibieron hace ya casi tres semanas, casi un mes del impresionante triunfo del Partido Republicano, no solamente de Donald Trump, pero que fue significativo, creo que no hay en qué hacer. Precisamente este video sucede al reporte de que Kamala Harris está considerando lanzarse o a la presidencia o a la gobernación de California. Entonces, esto quizás es una muestra de ella volviendo a la política después del golpe. No sé, pero no parece muy efectivo. La verdad es que no se ve como una persona centrada. Y también ratifica por qué perdió las elecciones. Y esa es una de las preguntas. ¿Cuál sería el motivo de publicar este video? No sé, buscar ver quizás la respuesta de los votantes después de su derrota. O cuál sería cuando tú tomas una acción como esta de grabar un video, publicarlo en las redes sociales, es porque buscas algo. ¿Qué es lo que creen ustedes que estaba buscando Kamala Harris con este video, Alfonso? Bueno, no sé. Yo creo que la presentación era a los donantes tratar de explicar lo que había sucedido. Pero que ya hay lo que dice, una verborrea sobre el poder, que todavía mantienen el poder. No se entiende. Yo honestamente creo que ellos todavía están en negación. Los directores de la campaña de ella aparecieron en un podcast los otros días donde, francamente, no aceptan que cometieron errores graves. Dicen que no es verdad, que ella no estaba dispuesta a hablar con la prensa, que eso es todo una mentira. Cuando sabemos que por cinco semanas, desde que fue nominada, no hizo entrevistas. Y que cuando hizo entrevistas, las preguntas que le hacían eran preguntas flojas, o sea, atacando a la prensa. Esta gente yo creo que todavía está en negación y quizás, qué sé yo, la gente en el rol de ella todavía piensa que ella es tremenda líder. Hay muchos que dicen que todavía tiene capital político. Imagínate, si están hablando de que puede buscar la candidatura a la gobernación de California. No sé, yo creo que todavía están en una burbujita. No han aceptado la realidad. Y, francamente, no sé lo que están pensando al hacer esto público. Honestamente, no sé. Y hablábamos antes en el noticiero, precisamente, con Gustavo Vargas en California. Y él nos comentaba, ¿no? O sea, cómo hay dentro de los mismos demócratas y progresistas muchos nombres que resuenan aún más que el de Kamala Harris. Y gente quizá más competente dentro de la izquierda para suceder a Gavin Newsom. ¿Qué más competentes que Kamala Harris? Vanessa, ¿cuál sería, entonces, el motivo? ¿Qué es lo que crees? O sea, se despertó un día y dijo, voy a hacer este video para ver cuál es la respuesta. ¿Es lo que dice Alfonso para tratar de dar una explicación a los donantes? ¿O cómo lo ves tú? Es que no sé. No sé porque a mí me parece muy raro esto de los donantes. O sea, se supone que es eso y por eso aborda el tema. Pero me parece demasiado raro porque si tú le quieres dar una explicación a los donantes, pues yo creo que es más fácil, no sé, enviar una carta, hacer un tipo de comunicación como las que suelen hacer en las campañas después cuando se agradecen a la gente. Que sacar un video en el que te ves un poco extraña, pero además en el que vuelves a poner, porque esto lo que significa es poner sobre la mesa y, digamos, podemos ofrecer al escrutinio público el asunto de que es la campaña, una campaña costosísima y que no logró absolutamente nada. Que cómo te gastas mil millones y no ganas ni un solo de los estados péndulo. Entonces se me hace muy raro que esto esté ocurriendo. Yo tal vez creería que de pronto viene más por el lado de tratar de hacer una campaña para postularla. Pero pues no sé. La verdad es que ya a estas alturas no sé porque nosotros la vemos agotada, pero yo no sé. Puede ser que de pronto sí logre algo en California. A veces la gente que vota a izquierda es un poco masoquista. Bueno, quizás en California se ve normal. Sí, exacto, exacto. Buen punto. Buen punto, buen punto. Vámonos al siguiente tema. A menos que tú quisieras asentar algo que te haya faltado sobre este tema, Orlando. No, no, yo creo que usted dijo todo lo que se quiera. Vuelta a la página. Vámonos al siguiente tema. Y es que este tema sí es mucho más serio. Varios de los nominados para el gabinete y personas designadas por la administración de Donald Trump fueron blanco de amenazas violentas contra sus vidas ayer por la noche y la mañana de este miércoles. Así lo dio a conocer el equipo de transición del presidente electo. Una de ellas es Elis Stefanik, quien recibió una amenaza de bomba en su residencia. A mí me llama mucho la atención. No sé si antes había sucedido algo similar, si haya por ahí algún precedente de alguna situación así. Pero me llama mucho la atención definitivamente cuando ni siquiera ha tomado cargo el nuevo presidente que se dé este tipo de amenazas a varios de los nombrados para su gabinete. No sé cómo lo veas tú, Orlando. ¿Y qué pudiera estar influyendo en que se esté dando este tipo de amenazas en contra de los designados por Donald Trump? No es solamente Elis Stefanik. Son varios. Así es. Ya por el gabinete del gabinete de Donald Trump que han recibido diferentes tipos de amenazas y ya el FBI publicó un comunicado diciendo que está altando de todas estas amenazas. Mira, este es el Estados Unidos de hoy y este es el Estados Unidos que le hereda Joe Biden a Donald Trump. Un Estados Unidos donde el adversario no es simplemente un contrincante, sino es un enemigo al que hay que parar, incluso con balas, como lo vimos durante la campaña. Un enemigo que todo es legítimo para tratar de destruirlo y eso es un poco de lo que seguimos viendo. Yo creo que el reto de la próxima administración es unir al país, es tratar de retomar un poco esa tradición donde ambos partidos peleaban, discutían, pero al final se encontraban en ciertos principios. Ese no es el país de hoy. Es un país violento, es un país tenso, es un país histérico. Es un país donde hay una parte del electorado que realmente cree que, como perdió, entonces tiene derecho a todo tipo de malcriadez. Tiene derecho a salir llorando, a pegar gritos, a insultar al otro, a amenazar al otro. Y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas y es muy peligroso. Mira, vamos a recordar aquí algunos de los nombres que los mencionamos al principio del noticiero de quienes han recibido estas amenazas. Entre ellos está John Ratcliffe, el candidato a director de la CIA, Pete Hedset, el candidato a secretario de Defensa, la representante es Lee Stefanik, también está Brooke Rawlings, a quien Trump nombró como secretaria de Agricultura, y Lee Selding, entre otros. ¿De quién crees que puedan provenir estas amenazas, Alfonso, y qué debería de hacerse para garantizar la seguridad de todos estos nominados por el presidente? Bueno, yo creo que son ataques de izquierda, creo que, o provienen de la izquierda, creo que en uno de los ataques, creo que se mencionó algo en contra de Israel. Mira, francamente es preocupante porque hay que reconocer que estas personas todavía no tienen apoyo de seguridad, o sea, han sido nominadas, no han entrado en sus puestos todavía, o sea, que están en una situación de vulnerabilidad. Me preocupa, me preocupa porque vimos esto pasar en la primera administración Trump, donde la izquierda estaba acosando, manifestándose en contra de funcionarios de la administración Trump. Recordemos a Maxine Waters, la congresista, diciendo, vayan donde la gente que trabaja Trump y empiecen a gritarles. ¿Eso parece que es normal para la izquierda? Yo no sé, pero en estos últimos ocho años la violencia política que yo he visto viene de la izquierda. Quizás la excepción es el 6 de enero, algo trágico definitivamente, pero consistentemente las manifestaciones de izquierda, la actitud inapropiada política viene de la izquierda. Me preocupa que esto sea el comienzo de una estrategia durante los próximos cuatro años para acosar a la gente que trabaja con Trump, organizar manifestaciones violentas. Hay que estar preparado para cualquier cosa. Me da pena, pero sí, es un país polarizado, pero hay que reconocer que la izquierda está influenciada por muchos activistas que siguen estrategias marxistas de violencia. Esa es la realidad. Y el acoso que hemos visto incluso recientemente también contra magistrados de la Corte Suprema en años recientes también. Vanessa, cerramos contigo este tema. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que debería de abordarse la seguridad de estos nominados? Sí, bueno, además de lo que ya han dicho, yo creo que otro asunto importante es que esto también viene de unas autoridades que creo que no han cumplido su papel en estos años de administración Biden. Es decir, esa idea de un Estados Unidos en el que la gente respetaba profundamente la autoridad y le tenía mucho miedo a las autoridades y no se atrevía a desobedecer, se ha caído, se ha derrumbado en todos los niveles. Desde cuando vemos a la gente en las calles simplemente desobedeciendo a los policías, hasta niveles como estos de gente que incluso se atreve a mandar amenazas y parece que no tiene miedo de absolutamente nada. Y creo que es eso. Hemos visto intentos de asesinato al presidente Donald Trump y la gente se atreve porque es que además es posible como el primer intento donde vimos a un casi que adolescente volándose al FBI, al servicio secreto, lo cual deja en ridículo a estas instituciones. Y creo que eso hace que la gente que está un poco loca o que son criminales y delincuentes, pues simplemente les quede más fácil porque creen que no van a tener ningún castigo a cambio o que lo pueden lograr con facilidad o con relativa facilidad. Sumamente grave y es algo que no se puede tomar a la ligera. Con esto nos vamos a la pausa. Quédese porque ya volvemos con mucho más de Vozcos. ¡Gracias!